¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Señoras y señores, amas y caballeros, nosotros contentísimos de estar con todos ustedes Tus amigos de Moña, Estación Oaxaca, México, Supercalenda Show Y bueno, estoy bailando, bailando con la cumbia Y zorrájale, zorrájale, máster, dice ¡Cumbia! 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 La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría, una nieve de alrededor Vos estás tan flaca, que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ah, ja, ja ¡Saborso! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y sigo velando, oye que sabor La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el cielo, tu llanto es una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan, pues no me conocías No, 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 tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve de alrededor Vos estás tan flaca, que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero ¡Ajá, já, já! ¡Suavito, mani! ¡Qué sabor! Seguimos bailando, seguimos gozando Para toda esa gente bailadora ¡Vámonos bailando con la cumi! ¿Cómo le dice, qué le dice? Carme, usted me perdió la cadenita Con el Cristo de los Tareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Carmen, pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco, Carmen Y un rizo de tus cabellos, Carmen Y un rizo de tus cabellos Y un rizo de tus cabellos, Carmen Y un rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida, Carmen Tú y el Tareno, Carmen A ti y el Tareno, tú y el Tareno Carmen, a ti y el Tareno Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho Carmen, a ti y el Tareno A ti y el Tareno Carmen, a ti y el Tareno Y con las manitas arriba ¡Eso! ¡Venemos al, venemos al! ¡Dale, chiquito! ¡Dale, chiquito! ¡Dale, chiquito! ¡Dale, chiquito! Y vámonos bailando, vámonos rozando Como le dice que le dice, compadre Vámonos bailando la cumbia ¡Dale, chiquito! ¡Dale, chiquito! ¡Dale, chiquito! ¡Dale, chiquito! ¡Dale, chiquito! ¡Dale, chiquito! ¡Qué lindo! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Sabroso! ¡Cucu! ¡Cucu! ¡Re doli, panchoncito! ¡Cucu! ¡Qué rico! ¡Cucu! ¡Cucu! Cuando te pones tu calón, cucú, y te volteas de atrás, cucú, se me suelta el corazón, cucú, y te quiero más y más y más y más y más, no me canso de mirar, cucú, pero quisiera tocar, cucú, para tal vez no seas malita, cucú, yo quiero una tocaíta, itaíta, itaíta, qué lindo, cucú, sabroso, cucú, redondo y pachoncito, cucú, ay qué rico está tu cucú, cucú, cucú. Cucú, oye mi amor, ay, 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 chavita, pero qué rico, cucú, mané. Qué rico, cucú, cucú, chamocho, cucú, cucú, redondo y pachoncito, cucú, qué chido, cucú, cucú, cuando te pones tu calón, cucú, y te volteas de atrás, cucú, se me suelta el corazón, cucú, y te quiero más y más y más y más y más y más, no me canso de mirar, cucú, pero quisiera tocar, cucú, andale no seas malita, cucú, yo quiero una tocaíta, itaíta, itaíta, qué lindo, cucú, cucú, sabroso, cucú, redondo y pachoncito, cucú, ay qué rico está tu cucú, 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 cucú. No te metes con mi cucú, cucú, ay no te metes con mi cucú, cucú, ay no te metes con mi cucú, cucú, y yo sé que tienes tu mujer, cucú, así que deja mi cucú, cucú. Te me pongo un pantalón, cucú, y me volteo detrás, cucú, nunca falten las mirones, cucú, como Evelyn y los demás, cucú, sé que tú quieres tocar, cucú, y no te voy a dejar gordo, cucú, porque te dicen hermanotas, cucú, y te mandas una, cucú, qué lindo, cucú, sabroso, cucú, qué chido, cucú, reposable está tu cucú, 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 cucú. Qué rico tu cucú, cucú, sabroso, cucú, cucú, redondo y pachoncito, cucú, qué lindo, cucú, cucú, cuando te pones pantalón, cucú, y te volteas detrás, cucú, se me suelta el corazón, cucú, y te quiero más y más. Cumbia Cumbia Canta corazón No Cumbia 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 Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre cargajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco, velero, aunque no llegues primero Un caballito cernero, que no corra por dinero Un palmar, un riachuelo, un pelacito de cielo Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Disfruta bailando, bailando, con supercaleta Show Oye Ok, por ahí se lo damos a todos los amigos que se encuentran presente Para mis amigos de San Juan y Chicovi Bienvenidos, claro que estoy a todos ahí Los invitamos para que bailen, para que disfruten Y agárrate, y agárrate bonito Chiquitichá Cuál de los dos amantes cubre más penas El que se va, o el que se queda El que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando Los seres que se aman Y que se han querido No temen, no olvido Ni temen morir Recuerdas el sitio Sitio encantador Donde acariciaste Mi primer amor Cuando yo me vaya Yo no soy ingrato Te doy mi retrato En prueba de amor Cuando los dos amantes Sufre más penas El que se va, o el que se queda El que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando Sal niña a tu ventana No seas ingrata Sale a escuchar de mi serenata La serenata del ser que te adora No bestes de hombre Por tu alma llorar Dicen que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuente Que eso es mentira Mentira ingrata Del ser que te adora Cuando se quiere Hasta se llorar ¿Cuál de los dos amantes El que sufre más penas? El que se va, o el que se queda El que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando Sal niña a tu ventana No seas ingrata No seas ingrata Sale a escuchar de mi serenata La serenata del ser que te adora No bestes de hombre Por tu alma llorar Dicen que no se sienten las despedidas Dile al que te lo cuente Que eso es mentira Mentira ingrata Del ser que te adora Cuando se quiere Hasta se llora Ok, compadre, nos vamos rapidísimo A ritmo de barro Y como dice, le dice, torrales Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo Por ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo Por ti me olvidaré La culpa no es de ti Tampoco mía es Si no tengo la culpa No sé si quieres Te volaste de mí Sin consideración Si quieres jugar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Dale, mayo, dale, jazmoy Música 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 Y donde está la chica Suerte que levanten la mano Porque este tema Se lo señalamos Y como se baila Como se baila Música Una novia yo tengo Que es muy ni traviesa Pero tienen detecto Que es niña fresa Que es niña fresa Cuando vamos al baile Vamos varias parejas Pero si ya la conoces Llegan de cero Todo con cruza Que le sirva el cepache No, no Que le sirva el cerveza No, no Que le sirva el refresco No, no Que le hagan sorpresa Es lo que quiere la nena Que va a pedir la princesa Que se la soja la reina Que quiere la niña fresa Música Una michela así bien fría Bien fría Con mucha, 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 mucha Que espuma Porque siempre se te voy a quedar Ay, gordo 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 Que le sirva el cepache No, no Que le sirva el cerveza No, no Que le sirva el refresco No, no Te hagan sorpresa Que es lo que quiere la nena Que va a pedir la princesa Que se la soja la reina Que quiere la niña fresa O sea, digo Hello ¿Qué te pasa, gordo? O sea, mira mi cuerpo Mírame, mírame, mírame O sea, tú dime Machete, 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 machete Limpia de bonito, negro Supercalenda, chico, 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 ch Oye mi amor Vuelve Romance, romance Yo quiero tener romance, romance Contigo mi amor Romance, romance Mi dulce ilusión Romance, romance De mi corazón un romance Contigo quiero tener Para amarte por toda la eternidad Has borrado las penas de mi existir Y me calmas la sed que tengo de amar Todo mi ser A ti te ama Como nunca antes jamás amo Con tus detalles y tu ternura Con que es tan serio a mi corazón Romance, romance Yo quiero tener romance, romance Contigo mi amor Romance, romance Mi dulce ilusión Romance, romance De mi corazón Richie Y Katy Que sabor Romance, romance Yo quiero tener romance, romance Contigo mi amor Romance, romance Mi dulce ilusión Mi dulce ilusión Romance, romance Romance De mi corazón magia Tuvo el momento en que yo te vi Cruzamos la mirada sin conversar Eres brujo tan lindo de tu mirar No fueron cosas bellas para los dos Te has dado el amor Te has dado todo mi amor Te has dado todo mi amor colmado Hasta lo que nunca imaginé Te corre el voto Te he enamorado Te he enamorado Te he enamorado Y el universo pongo a tus pies Romance, romance Romance Yo quiero tener romance, romance Contigo mi amor Romance, romance Mi dulce ilusión Romance, romance De mi corazón Los años viejos Dirán que no te miento Que bien me siento queriéndote así Dice Su, 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 su Romance, y romance serás, y contigo la vida compartiré, dale Gesh, dale a su boy. Romance, y romance serás, y contigo la vida compartiré, romance. Romance, y romance serás, y contigo la vida compartiré, romance. Sigo oigando, sigo usando, supercalenda. Yo. Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida, pero ella se hacía de rogar, de rogar, de rogar. Y me volvió a lastimar, a lastimar, a lastimar, mi corazón que la quería. Me animé a robarle un beso a la María, pensando que se enojaría y que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve. Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás, ella de mí se alejaría. María, no te lo querías, te andabas haciendo lámulas, pero ya sabías que era mío, humilló tu corazón, tu corazón, tu corazón. Y que alejó un día, tú me lo darías. Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida, pero ella se hacía de rogar, de rogar, de rogar. Y me volvió a lastimar, a lastimar, a lastimar, mi corazón que la quería. Me animé a robarle un beso a la María, pensando que se enojaría y que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve. Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás, ella de mí se alejaría. María, no que no querías, te andabas haciendo lámulas, pero ya sabías que era mío, humilló tu corazón, tu corazón, tu corazón. Y que algún día, tú me lo darías. María, no que no querías, te andabas haciendo lámulas, pero ya sabías. Ya sabías que era mío, humilló tu corazón, tu corazón, tu corazón. Y que algún día, tú me lo darías. María, no que no querías. María, no que no querías, te andabas haciendo lámulas, pero ya sabías. Que era mío, humilló tu corazón, tu corazón, tu corazón. Y que algún día, tú me lo darías. Y nos fuimos, mi negro. Y nos fuimos. Y por qué me muero en la raya. Me debo acostumbrar a no mirarte. A no tocar tu piel, ni oír tu voz. Tengo que borrarte de todos mis recuerdos, para no estar sufriendo este dolor. Te sigo extrañando, sintiendo que te amo, llorando con el alba a tu adiós. Como te olvido, si llegas noche a noche a mis sueños. Y tengo tanta sed de aquellos besos, los que tú me hacías tan feliz. Como te olvido, sin la necesidad de tus caricias. Me está volviendo loco cada día, y vivo nada más, pensado en ti. Me debo acostumbrar a no mirarte, a no tocar tu piel, ni oír tu voz. Te sigo extrañando, sintiendo que te amo, llorando con el alba a tu adiós. Como te olvido, si llegas noche a noche a mis sueños. Y tengo tanta sed de aquellos besos, los que tú me hacías tan feliz. Como te olvido, sin la necesidad de tus caricias. Me está volviendo loco cada día, y vivo nada más, pensado en ti. Como te olvido, si llegas noche a noche a mis sueños. Como te olvido, si llegas noche a mis sueños. Y tengo tantas sed de aquellos besos, los que tú me hacías tan feliz. Como te olvido, si llegas noche a mis sueños. Como te olvido, sin la necesidad de tus caricias. Me está volviendo loco cada día, y vivo nada más, pensando en ti. Como te olvido, si llegas noche a mi. Como te olvido, si llegas noche a mi. Y no vayas a llorar de Berardo Río Para ti Panteña linda Y no vayas a llorar de Berardo Y no vayas a llorar Y no vayas a llorar de Berardo 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 A mí me gusta la placa Y no vayas a llorar de Berardo Y no vayas a llorar de Berardo A mí me gusta la placa Sin etiquetas Sin etiquetas Sin etiquetas Sin etiquetas Baila Y no vayas a llorar de Berardo 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 Bailemos en la pista Bailemos en la pista Va a empezar el juego Va a empezar el juego Escoge tu pareja Que este ritmo es nuevo Este ritmo es nuevo La mano en la cintura Y mueve las caderas Mueve las caderas Levanta la mano Y una vueltecita Y una vueltecita Baile este ritmo Sin perder el compás Busca tu pareja Pa' que puedas gozar Baile este ritmo Sin perder el compás Con este jueguito Que tu bailaras Bailemos en la pista Bailemos en la pista Va a empezar el juego Va a empezar el juego Escoge tu pareja Que este ritmo es nuevo Este ritmo es nuevo La mano en la cintura Y mueve las caderas Mueve las caderas Levanta la mano Y una vueltecita Y una vueltecita Baile este ritmo Sin perder el compás Busca tu pareja Pa' que puedas gozar Baile este ritmo Sin perder el compás Con este jueguito Que tu bailaras Sa' 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 ¿Cómo se mueve? Baila, sin perder el compás Goza y no pares de bailar Baila sin perder el compás Goza, supercalenta tocará Baila sin perder el compás Goza y no pares de bailar Baila sin perder el compás Goza, supercalenta tocará Y otra vez Sabroso, que sabor ¿Cómo se mueve? Goza y no pares de bailar Goza, goza ¡Como la goza! Baila sin perder el compás Goza y no pares de bailar Baila sin perder el compás Goza, supercalenta tocará Baila sin perder el compás Goza y no pares de bailar Baila sin perder el compás Goza, supercalenta tocará Goza y no pares de bailar 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 Con la esperanza de verlo, prendí de sus perros, mañana en la plaza Y también puse junto a él, una flor de mi corazón La flor tiene que llevarla, prendí de su pecho, mañana en la plaza La cinta verde, la rosa, roja, estás con cosas que harán quererme La cinta al pelo, la rosa al pecho, no se pone triste La cinta verde, la rosa, roja, estás con cosas que harán quererme La cinta al pelo, la rosa al pecho, no se pone triste, mi amor La pantalena, la pantalena Levantalo con los pantalones, por favor Dale Richie, empieza Oye mami, nos vamos bailando con la puta La puta que sabor y con su mercal en la show Zorrágale, 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 máster, dice Baila está auténtico, cuando quiera con los glos, baila así Yo quiero bailar, toda la noche, mi ritmo de punta Mi ritmo de tocar, quiero emborracharme Hasta que explote con mis amigos tomando Con mis amigos gozando Y si quieres bailar, baila Y si quieres gozar, goza Y si quieres bailar, baila Toda la noche, si quieres bailar, baila Y si quieres gozar, goza Y si quieres punta, 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 punta Yo quiero bailar, toda la noche, mi ritmo de cansan, mi ritmo de tocar Quiero emborracharme, hasta que explote con mis amigos tomando Y si quieres bailar, baila Y si quieres gozar, goza Y si quieres bailar, baila Toda la noche, si quieres bailar, baila Y si quieres gozar, goza Y si quieres punta, 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 punta Música Y si quieres bailar, baila, y si quieres gozar, gozar Y si quieres bailar, baila toda la noche Y si quieres bailar, baila, y si quieres gozar, gozar Si tú quieres, puta, 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 te voy a dar Para allá, para acá, para allá, para acá, para allá Ok, ok, con las manos arriba y las manos arriba, y las manos arriba Volviendo la cadera, volviendo la cadera Cinturita, cinturita, cinturita Para abajo, para abajo Bailando la punta mami Bailando la punca lenta Bailando la punta mami Bailando la punca lenta Cintura, cintura, negrura Para abajo, para abajo Cinturita, cinturita ¡Eso! ¡Baila, pati! ¡Baila, chulita! ¡Oye, mi amor! ¡Baila, pati! ¡Sup, su, supercalenda show! ¡Baila, pati! 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 La pachaca, coche, te calzón, frío ¡Baila, pati! ¡Baila, pati! ¡Baila, pati! ¡Baila, pati!